Por una semana. El mejor pollo asado a la vara lo encuentras en Pico Rico Barbecue. Abierto a los 7 días de la semana en Levitown, Dorado, Vega Alta, Caguas y Condado. Llama y ordena Pico Rico Barbecue. Un pollo con clase. ¡Qué clase de pollo! Oye muchachos, hoy vamos a comer pollo de Pico Rico. ¡Saludos aviones! Gracias, Bionet. Pico Rico Barbecue. Gracias, Bionet. Bueno, este lunes es la gran final de Hexatlón. Este lunes la gran final de Hexatlón. Y le tengo una noticia importante que les va a gustar a ustedes y a todo el mundo. Puerto Rico gana desde este lunes. Comenzamos nuevamente nuestro horario a las 7 de la noche. ¡Soy! Puerto Rico gana desde este lunes. Comenzamos a las 7 de la noche. Así que estamos bien contentos que seguimos el horario de las 7 de la noche. Puerto Rico gana a las 7 desde este lunes. Bueno, mis amigos, yo tengo la planta. Tengo la planta ahí, que en esta temporada, que no te sorprendan sin luz por mal tiempo. Tengo la planta, Jadie. Tengo la planta aquí. Ahí está. Esa es la planta de AnyPartPR.com. También nos puedes llamar a la tienda porque hay más plantas allí. Al 251-3131. Alex, hoy llegó la planta que puedes prenderla por botón o con beeper. La vamos a traer la semana que viene para acá. ¿Con beeper? ¿La puedes prender? La puedes prender con beeper. Eso está bueno porque si se va la luna, la tiene afuera. Exactamente. Y te vas a acostar, te estás en la cama ya. Y la prendiste ahí con el beeper. Muy bien. Ya lo sabe. Bueno, si usted se quiere ganar esa planta, llame ahora mismo. 641-2178. 641-2178. 641-2178. Primera llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches, Alex. Buenas noches. ¿Quién me habla? Naida. ¿De qué pueblo? De Tua Baja. De Tua Baja. Mi amor, quiero que te lleven la planta. Mira. Está. Suave, Alex. Alex. Dame una llorita. Dame una llorita. Está. Está del 1 al 12. Del 1 al 12, mi amor. ¿Dónde está la ficha roja para que te lleve la planta del 1 al 12? Si encuentras la ficha roja, te lleva la planta. ¿Cuál es, mi amor? El 10. El 10. Se va la planta. El 10. Se va la planta. Si está la ficha roja aquí, está el confeti ready. Sí, está ready. Confeti está ready. Se va. Esa es la súper silenciosa. Se va ahora. Si está la ficha roja aquí, si está la ficha roja aquí, en el 10, se lleva la planta. 2.000 watts. A la 1. Por ahí viene Xatlón. Sí. Mi amor. Se va la planta. Cuenta conmigo a la 1, a la 2 y a la 3. ¡No! ¿Cuál era? Era la 5. Mira la 5 aquí. Estaba la roja. Gracias por haber participado. Nos vemos el lunes. ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias!